Una vez más Veía como enemigo A alguien que solo quería mostrarme Que no había razón para odiarlo A alguien que solo quería explicarme Que no me odiaba, que solo trataba de rescatarme Pues no lo entendía, por más que vería Siempre querían entenderme, aceptarme, quererme, decía Pues ese enemigo tuvo losadía de recogerme Para ofrecerme el don de justicia Llegarme de tanta incundicia Mis ojos tenían malicia, mis manos tenían codicia Mi voz solo mala noticia Y tú a pesar de lo que era, nunca te cansaste Nunca te cansaste de darme caricias Mírame, aquí estoy, entendiendo tu favor Nunca me tuviste rencor Si no lo contrario de una y mil formas me demostrabas amor Tu objetivo siempre fue que recibiera alguna de gas Porque sabía que la atrancación al final me traería desgracia Tú solo querías quitarme el engaño Y hacerme saber que eras un buen amigo Que mi enemigo era aquel que no se casa de causarme daño Porque me tuvo cegado y atado todos estos años Si me conocía en un caso en lo oscuro, angosto y sin pedaños De enemigos a amigos Ya no le sirvo al diablo porque ahora me comienzo a ser tu testigo Porque tú que me encontraste y soy yo y que ahora quiero estar contigo Mi primer convicción es lograr tu recta oración Por ahora solo pido que me den las herramientas de edificación Gran decisión y todo caso es la forma incasable de tu persuasión Motivación que me dices sin condición Ahora te edifico en esta canción Gran decisión y todo caso es la forma incasable de tu persuasión Motivación que me dices sin condición Ahora te edifico en esta canción Mientras te transformas todo a su manto, siente el Espíritu Santo El que quedó aquí contigo, secando tu alma y sanando el quebranto Serás levantado por cuanto me viste, desmundo y ropa tú me diste Pasaste cuando estabas viendo, no sé cómo hiciste, me diste alimento Me diste palabras de aliento, cuando te caía muy lejos Yo así te quiero porque eres adorador de espíritu verdadero Sé que no fue fácil, pero diste todo porque te lamentas Y te encontré adorando cuando mi padre me mandó a sonar la trompeta Estos son los que han salido de la gran figuración Y han lavado sus capas Y las han emblanquecido en la sangre del cordero Pasa a tu santuario, aquí está tu armario Ropa de lino fino, blanca, nada es imaginario Aquí estoy de frente, abrazando a mi creyente Vamos tiquito a caminar por la calle de oro Que veas el mar de cristal, la fuente inagotable De alegría, ya no más clamor ni más agonía Antes que clamen dije que yo respondería Tú solo resplandecerías Y solo glorificarías mi nombre Y cara a cara me verías Con mi virtud de caminos te cubriría Tromedarios de Madiana y de Fa Vendrán todos los de Sabá Traerán oro e incienso y todos cantarán alabanzas a Jehová Serás parte de esto por cuando me viste De nudo y ropa tú me diste Pasaste cuando estaban viendo No sé cómo hiciste Me diste alimento Me diste palabras de aliento Cuando decaía muy lento Yo aquí te quiero porque eres adorador De espíritu verdadero Sé que no fue fácil Pero diste todo porque cumplí la meta Y te encontré adorando Cuando mi padre me mandó a sonar la trompeta Siente la vida en tu sangre Hay que quedarte contigo Secando tu vientre Salgando en tu madení Madení Producción Estarí Más maldito Dejé la condicionación Te llené tu viento Usa esta canción Te quiero que eres adorador De espíritu verdadero Y te encontré adorando Cuando mi padre me mandó a sonar la trompeta Y te quiero que eres adorador Gracias